La encuesta fue realizada por el Centro Nacional de Consultoría entre el 12 y el 15 de abril. A la pregunta, si los candidatos a la Alcaldía de Bogotá fueran, ¿por cuál de ellos votaría usted? Gana de manera contundente en la intención de voto Claudia López del Partido Verde con el 47%. Le sigue Carlos Fernando Galán, quien presentará su campaña el próximo martes con el 9%. Miguel Uribe, del Partido Liberal, 5%. Holman Morris, del MAIS, 5%. Luis Eduardo Garzón, quien presentará su candidatura también por firmas, 4%. Ángela Garzón, del Centro Democrático, 2%. Jorge Rojas, de la Colombia Humana, 1%. Celio Nieves, del Polo Democrático, 1%. Y Luis Ernesto Gómez, Independiente, 1%. María Andrea Nieto no registra. Por ninguno de los candidatos, 18%. Un alto porcentaje. Y no sabe, no responde, 7%. Con mucha gratitud, con mucha humildad, con mucho amor, reiterando el mensaje a todos los colombianos, a los bogotanos, de que nos unamos por Bogotá. Esta ciudad está en un mal momento, está insegura, está cara, está dividida. Bogotá siempre nos ha dado, hoy Bogotá nos necesita. Así que gracias, mucho amor, mucho trabajo, pero sobre todo, unámonos por Bogotá. Esta es la ficha técnica de la encuesta.